La reina Cersei I Lannister fue la vigésima gobernante de los Siete Reinos y el viuda del rey Robert Baratheon. Ella era la hija de Lord Daewyn Lannister, hermana gemela de Jaime Lannister y hermana mayor de Tyrion Lannister. Ella estaba involucrado en una relación incestuosa con Jaime, quien era secretamente el padre de sus tres hijos bastardos Joffrey Mircea y Tommen. Después de que todos sus hijos murieron Cersei asumió el trono bajo el nombre de Cersei de la Casa Lannister, la primera de su nombre reina de los Andals y la First Men protectó de los Siete Reinos convirtiéndola en la primera oficialmente reconocido reina reinante en la historia de Poniente. Su reinado llegó a un final abrupto durante la batalla del Desembarco del Rey donde ella y Jaime estaban delicado. Ella fue la última monarca en sentarse en el Trono de Hierro. El Trono de Hierro 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 ¡Gracias!